hola qué tal cómo estás bienvenidos buenos días les doy la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial en donde en esta oportunidad vamos a realizar la función de cómo optimizar nuestra laptop o pc de una forma simple sencilla y sin ningún tipo de software en la acumulación de documentos con el tiempo en las computadoras ellas hacen que se vuelvan un poco más lentas y más y se peguen un poquito más a la hora del arranque todo sin más por el momento vamos a comenzar con este vídeo tutorial y vamos a analizar y hacer la limpieza inmediatamente para que todo lo puedan llevar a cabo parte importante de todo esto es que la limpieza es algo que es debería de estar haciendo todos los meses mínimo una vez al mes al computador para que él esté manteniendo su limpieza debido a que la optimización del recurso hace que tu computador se vuelva mucho más rápido mucho más eficiente mucho más y como les digo mucho más simple de trabajo parte del de la limpieza del pc va a contemplar la parte de los recursos la parte de los de los bueno también no tanto los recursos sino que también del sistema operativo porque porque cuando nosotros generamos muchos trabajos a la vez tenemos muchas carpetas abiertas muchas cosas ella van generando archivos y documentos que no vamos a ocupar para absolutamente nada la realidad es que son documentos que van a quedar ahí y van a quedar ahí y no van a tener ninguna función en nuestro pc bueno sin alargar más el tema vamos a irnos inmediatamente a ver a hacer la limpieza del equipo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es vamos a generar o vamos a darle a la bandera de windows de nuestros teclados de la r bandera r y vamos a digitar la palabra tal cual la van a ver aquí se la puede dejar en la caja de mensajes abajo pero tal cual la venga aquí le vamos a dar signo porcentaje ten signo porcentaje y ella inmediatamente nos va a abrir una ventana estos son los documentos o digamos los archivos temporales que no tienen ninguna función dentro del pc en este caso yo hace unos días atrás yo le hice una limpieza total al computador pero bueno no importa vamos a intentar borrar algo quiero aclarar que no todos se van a borrar hay documentos archivos que están siendo ejecutados en este momento por el sistema operativo y no se van a eliminar vamos a darle acá en el caso suprimir bueno y veo que se eliminaron algunos pero no pasa nada si estos cuatro no se eliminaron nuevamente le voy a dar a eliminar sé que no me los va a eliminar tal vez elimine uno o alguno otro pero no no en este caso no los eliminó porque porque no los elimina porque está haciendo uso de estos cuatro archivos algo en el sistema operativo o en los servicios de windows los está utilizando bueno como segunda parte vamos a ir nuevamente a presionar bandera r o la banderita de windows que tenemos en el teclado bandera r y vamos a digitar la palabra ten tal cual recuerden que todo les va a quedar en la caja de descripciones pero les voy a ir explicando aquí paso a paso para que sea de una forma más simple y más fácil obviamente ella va a abrir otra ventana en la cual te va a pedir un permiso que aquí muy claramente lo está diciendo actualmente no tienes permiso de acceso a esta carpeta haz clic para continuar obtener acceso y permanecer en esta vamos a darle sin ningún temor continuar y vemos que acá tenemos una gran cantidad de archivos en este aspecto vamos a hacer lo mismo vamos a presionar control e para marcar todos y le vamos a dar shift suprimir para que se eliminen los documentos igual no se eliminarán todos ella nos está pidiendo una autorización de eliminación aquí le vamos a decir completamente sí ok como pueden ver ya ahí se limpió una gran cantidad de documentos le voy a decir reintentar pero va a pasar lo mismo que en la carpeta anterior ella no va a hacer la eliminación completa porque estos documentos están siendo utilizados por windows o por los servicios de windows ya aquí y pero si se limpiaron bastantes que es la parte más importante del tema ahora vamos a ir nuevamente a presionar la bandera windows más r y ahora vamos a digitar la palabra preface tal cual están viendo acá y le vamos a dar aceptar nuevamente nos vuelve a solicitar una autorización de ingreso para que el documento para o para poder acceder a la carpeta sin ningún temor que vamos a decir continuar nuevamente nos encontramos con que acá tenemos una gran cantidad de documentos que esto lo que está haciendo es cola en el computador o sea no no tiene ningún uso no tiene nada ninguna relevancia importante para el computador tampoco afectar su sistema operativo si usted lo elimina nuevamente vamos a darle control e para marcar todos los documentos y vamos a darle shift suprimir bueno en este caso me dice que tengo 202 elementos de lo cual también creería que no se eliminan absolutamente todos debido a que algunos están siendo utilizados por los servicios de windows vamos a darle suprimir ok ok en esta acción bueno no se los aclaré en las anteriores pero en esta acción vamos a hacer bueno como pueden ver aquí también se acaban de mover dos archivos quiere decir que alguno otro está ejecutando vamos a hacer esta acción vamos a decirle hacer esto para todos los elementos y le vamos a decir omitir ella va a omitir porque si le vamos a borrar nuevamente ella no no debería eliminarlos porque están siendo utilizados bueno ya eliminó uno más pero vamos a hacer la misma acción vamos check y le damos omitir bueno parecería que este es el códex de la del computador que está siendo utilizado ok y para finalizar con otro otra limpieza más vamos nuevamente bandera r y vamos a digitar esta palabra recuerden que todo le va a quedar acá en la caja de descripciones abajo vamos a ver y le vamos a dar aceptar ok que vamos a hacer acá esta esta siempre digo yo que es una parte importante porque esta es una limpieza mucho más grande del sistema operativo windows vamos a decirle acá en registros de windows vamos a darle un clic en aplicación ven que ahí tenemos una gran cantidad de documentos son documentos basura que se han ido generando con el tiempo no tiene ninguna interacción ni acción con el computador vamos a decirle aquí vaciar registro tenemos tres opciones acá guardar y borrar si lo guardamos seguimos manteniendo todos esos documentos dentro del computador vamos a decirle borrar ahí lo que va a hacer es borrar por completo vamos a hacer la misma acción con seguridad vamos a darle botón derecho vaciar registro y borrar ok y la misma acción para el resto instalación botón derecho vaciar registro borrar eventos bueno no tenemos eventos aquí podríamos hacer lo mismo pero no tenemos eventos entonces está la carpeta está sumamente bien con estas acciones que hemos hecho el computador va a ser por sí más ágil pero de todos modos les voy a enseñar algo más que bueno en las partes anteriores de ahí si lo van a poder ver pero vamos a hacer esta otra acción vamos a digitar acá o vamos a abrir la banderita de windows y vamos a digitar msconfig de configuración entonces vamos a entrar a la configuración del sistema en muchos de los casos los computadores no vienen sus procesadores en sí todos activos que de hecho nunca me he topado con un computador de hecho en mis años de trabajo en esto que venga con todos los procesadores activos acá tenemos varias pestañas tenemos general tenemos arranque tenemos servicios inicio de windows y herramientas vamos a ir al arranque en el arranque vamos a ver donde dice opciones avanzadas vamos a dar clic ahí por lo general todos los computadores vienen de esta forma donde dice número de procesadores y aquí vamos a no vamos a tener acción dice que es 1 que vamos a hacer hay computadores de 1 hasta 32 procesadores vamos a darle un clic acá en mi caso le voy a dar clic acá y le voy a decir que me habilite 8 la máxima cantidad de procesadores que ella tiene y le voy a dar aceptar ahora en el tiempo de arranque por lo general los computadores vienen en 30 yo recomiendo personalmente manejarlo en 15 que vamos a hacer aquí aplicar ahora vamos a pasar a los servicios aquí si les voy a recomendar que si no tienen un alto conocimiento en la parte de servicios no no lo toquen debido a que son los servicios que utiliza windows para su día a día en el inicio pasaríamos a la otra pestaña en el inicio windows vamos a darle y qué vamos a hacer vamos a abrir el administrador de tareas que inmediatamente nos va a explicar esta página a ver mucha gente o muchos tienen acá donde dice habilitado 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 en mi caso particular yo no uso ninguno de todos habilitados por lo general que se usa teams y one drive que son documentos que cargan inmediatamente o en su defecto zoom son archivos pero esto es un segundo plano en mi caso que bueno voy a activar algunos o algunos para que ustedes lo vean como lo vamos a hacer ok viendo lo de mi caso yo mantengo todos deshabilitados pero que vamos a hacer van a presionar acá y van a decir deshabilitar todos estos archivos pueden estar deshabilitados sin ningún problema excepto si ustedes tienen carga de documentos vía one drive no lo deshabiliten lo pueden dejar habilitado para que él cuando inicie el computador inicia a cargar los archivos inmediatamente en mi caso no es algo que yo utilice entonces yo lo voy a deshabilitar esto ayudaría a que su computador todas estas opciones no arranquen en el momento que arranca su computador eso es lo que hace que se ponga un poco más lento bueno ya una vez deshabilitado por acá vamos a cerrarlo le vamos a decir aceptar ella nos va a pedir o nos va a dar esta leyenda que dice es posible que deba reiniciar el equipo si es recomendable reiniciarlo en mi caso no lo voy a reiniciar pero si es recomendable reiniciarlo voy a salir sin reiniciar bueno gente espero que haya sido de su valiosa ayuda y de su agrado ya que por lo general siempre pasamos sufriendo con documentos con computadores lentos quiero pedirles que se inscriban al canal para futuros tutoriales que todos los días están subiendo tutoriales y darles las gracias por el apoyo brindado hasta el día de hoy que tengan un feliz día muchas gracias